Ante la preocupación de habitantes del barrio 22 de marzo por constantes deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias, la Subsecretaría de Gestión de Riesgo asistió al lugar afectado y dio algunas recomendaciones para evitar que se sigan presentando esta problemática. Esta visita lo que podemos observar es que el talud, por la cantidad de agua que está en estos momentos cayendo por los aguaceros en Barrancarmeja, el terreno se ha venido saturando y aparte de eso vemos, se evidencia que la caída de agua de las tejas va directamente contra el talud, lo que hace que se debilite en la parte baja y la parte alta se venga como sucede, como podemos observar. Las recomendaciones que nosotros hacemos como Subsecretaría de Gestión de Riesgo es mitigar un poquito el riesgo poniéndole plástico y construyéndole canaletas a las tejas para que dirijan las aguas hacia el piso y no golpeen el terreno y no se siga socavando. Tenemos emergencias también en el sector de Tamarindos Club, nos informan también que hay una emergencia por un caño en la vereda Campo Galán, al cual nos vamos a dirigir. Todo esto ocurre por la temporada de lluvia que está ocurriendo. Según el IDEAM vamos a tener lluvias hasta el mes de noviembre, diciembre, por el fenómeno de la niña. La recomendación que le hacemos nosotros a la población, a los habitantes de Barrancarmeja, que estén cerca de las laderas, en las montañas, que no sigan socavando, que minimicen el riesgo. La ley 1523 pues los ampara a ellos, que la autoprotección se dirijan a unos lugares altos, lugares donde puedan salvaguardar la vida de los seres queridos. Es importante destacar que el IDEAM ha emitido alertas en las que anuncia que el fenómeno de la niña continuará en este segundo semestre del año en curso y las lluvias se presentarán más fuertes, por lo que es importante estar atentos ante cualquier emergencia que se pueda presentar.